¿Cómo están? Miércoles 6 de mayo, señoras, señores, ya en la séptima semana de encierro, octava para muchos. Nosotros somos los sobrevivientes de Survivor, gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos casa llena, señoras, señores. Hoy les voy a platicar, yo soy Bulmar Ponce, abajito de mí, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Espero que disfrutes este programa, que lo hacemos con todo gusto para ti. Exactamente. Oigan, y tenemos aquí invitadasos de honor, está Tish Navarro, está Julio Sandoval, y está también el buen Iván Vega. Ellos nos traen unas noticias padrísimas porque están haciendo unos cursos padrísimos de stand-up, de clown, de comedia. Y bueno, la verdad es que ahorita ya nos van a platicar, porque ¿qué es eso del clown, la comedia, todo eso? ¿Quién empieza? Primero las damas, las damas. Venga, Tisha, venga. Yo, bendito entre los hombres. Mira, estos cursos, Nosotros somos un grupo de enseñar a ser real. Tienes más detalles de payaso, y Julio también, bueno, tiene una carrera muy larga a través de la comedia, del stand-up comedy. Entonces, hacemos esta sinergia de lo que es la comedia y el clown, porque hay una parte corporal y una parte de escritura, para que las personas aprendan a hacer empatía con las otras a través de la risa. Los cursos que damos, tenemos diferentes cursos que son ventas, ejecutivos de ventas. También damos cursos empresariales. Y también, bueno, comediantes o gente que quiera prepararse para la comedia, gente que quiera renovar sus rutinas, o el simple hecho de mejorar su vida, para eso son estos cursos. A nosotros nos queda como anillo al dedo, platicábamos ahorita, antes de iniciar la grabación, lo de ventas. Pero hay mucha gente, igual que el día, cuando fue el hito que tuvimos a este Viguita, al stand-up, pero igual, y hay mucha gente que de repente, pues ahí se conecta con nosotros de todas partes del mundo. ¿Ustedes dónde están dando los cursos? ¿Los tienen presenciales? Tengo entendido, pero también en línea. Sí, bueno, nuestra página que es Comedia y Clown, curso Comedia y Clown, damos los cursos ahí en línea. Vamos a provincia también. Nuestros cursos los damos en el Bataclan, y tenemos, bueno, unas aulas en la colonia Candesa, donde también damos nuestros cursos. A través de nuestras redes sociales, nos pueden conectar, y ahí podemos darles toda la información. Van a ver la serie de cursos que tenemos, pues, mensualmente y semanalmente. Oye, Ticha, ¿qué tan eficaz es el curso? Curso para una persona, por ejemplo, hay mucha gente que tiene cierto miedo al escenario, tiene cierto miedo a estar en el público, lo que sea, ¿no? ¿Qué tan eficaz, qué tan eficiente tomar uno de estos cursos con ustedes? ¿Cambia la persona? ¿Cambia su personalidad, su forma de ser? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? ¿Se transforma? Se transforma. Efectivamente, se transforma. Mira, Iván, ahorita les voy a platicar un poco, Iván, de todo lo que hace. Él ve toda la parte de dirección corporal. Julio hace toda esa parte de autoconocimiento y de la escritura. Yo tengo también ahí un arma secreta que usamos durante el curso, que bueno, tengo un entrenamiento psicocorporal y de constelaciones familiares que también tratamos un poquito con ellos. Entonces, la persona cuando llega al curso, vienen, les decimos que lleguen sin ninguna expectativa, que no esperen nada y que realmente nos permitan acompañarlos y guiarlos durante el proceso. Porque el curso presencial dura tres meses. El curso presencial dura tres meses y entonces, ese es uno de los cursos, ¿no? Entonces, la gente se transforma. Ha llegado muchas personas que quieren perder el miedo a hablar en público, subirse al escenario. Y entonces, es como un reto para ellos. Lo que es bien importante mencionar, no es lo mismo ser el chistocito de la fiesta que aprender a hacer reír a través de métodos y técnicas comprobadas que nosotros tenemos. Exacto. Me ha tocado muchos chistocitos. Oye, Julio, Julio Sandoval, Julio Sandoval, que a mí ya me tocó verlo ahí, en esto que organizó Adal Ramones, del Están Parados con Adal Ramones. Están Parados. Lo hemos visto muchas veces en televisión, por supuesto, que lo hemos visto. ¿Cómo te haces llamar, Julio, un millennial de 40? Millennial de 40. Millennial de 40. Porque tengo a dos millennials viviendo conmigo, mis hijos. Básicamente, pues, no los soporto, ¿verdad? Y que te enseñan. La verdad es que estamos viviendo, somos de la generación, me puse un millennial de 40, porque somos la generación de la transición de tecnología, donde nos hemos tenido que adaptar a toda la tecnología que va saliendo, y que los millennials creen que es una transformación. Por eso digo que somos millennials, yo soy, ya soy de 45, ¿verdad? Ese título lo hice hace cinco años. Entonces, pero todavía... Ese es en el rango, ese es en el rango. Estoy en el rango, estoy en el rango. Pero ya este año cumplo 46, y creo que le voy a poner un millennial cerca de la muerte, ¿no? Algo por eso. De plano. Exacto. Muy bien. Y Iván, mi querido Iván, tú te dedicas, ¿qué más, a escribir? Como más técnico, eres el que está detrás, por ejemplo, escribiendo los sketches y todo esto. A mí lo que me toca es la parte del acting. A mí me toca ver con ejercicios lúdicos para elaboración de repertorio, desinhibirte, porque bien decías hace un momento, hay gente que tiene pánico a hablar en público, a subirse a un escenario. Nosotros mismos llevamos una escritura, un boceto de escritura, un texto, si tú quieres, o un guión, y decirlo. Pero, ¿cuál es la técnica para que abordes el escenario? ¿Cuál es la técnica para habitar el escenario de la manera más honesta y más orgánica? Recordemos que para hacer comedia hay que ser muy honesto. Para hacer drama hay que exagerar, hay que ser muy dramático. Pero para hacer comedia hay que ser muy honesto. Y entonces, quitarte todas esas máscaras, quitarte todo eso que traes arrastrando para subirte al escenario de manera orgánica y no estructurada, es lo que me toca a mí llevar. Entonces, más bien me encargo de la dirección escénica. Con el profe Julio ven la cuestión de la escritura. Yo lo que cierro un poco son los remates en los chistes. Con el entrenamiento y mi formación como clown, pues bueno, me lleva a poderlos dirigir en esta cuestión corporal, en la cuestión de los ejercicios, en el calentamiento. Porque se le ocurrió a Tisha juntar estas dos disciplinas, la del clown y la del stand-up para crear humor y comedia. Entonces, nos dábamos cuenta que los que tomaban el taller de stand-up, pues sí escribían, aterrizaban, pero a la hora de subir al escenario, algo falta. Algo falta, personalidad, estar a gusto contigo mismo y todo lo que traes para abordar el escenario y entregar el chiste. Esto es el delivery, la manera en la que puedes manejar el ritmo y la pausa, ¿de acuerdo? Y niveles. Finalmente el clown es a lo que te lleva y eso es lo que me encargo yo de hacer. Oye, Iván, por eso dicen que esto puede aplicar precisamente a, digo, no nada más aprender a hacer comedia y subirse un escenario, sino también y por supuesto hablar en público, pero también a las ventas que nos platicaba Tisha, ¿no? Porque, pues tú sabes cómo igual la relación con el cliente es muy importante, ¿no? Entonces de repente eso de romper el turrón, como decimos vulgarmente, en el momento de comercio y digo, como dices tú, saber cuándo, cómo, la entonación de la voz, me imagino todo eso. Matices de la narración, son matices de la narración, que tu speech no sea flat, que no sea plano, que tengamos emociones, intenciones y tener empatía con el cliente al cual le vas a generar la venta. Que lo hace muy bien Julio. Julio tiene una manera de desinhibir al cliente, hacerlo reír y entonces él ya sabe que después de que hay esa conexión, le vende todo, ¿no? Él es un gran vendedor. Entonces, eso, pero no pasa nada, o sea, mi payaso tiene permiso de equivocarse y no pasa nada. Hay tres puntos que siempre menciono, que es la escucha, ese permiso que tienes de poder explorar y atreverte a hacer sin calificarte y sin juzgarte. Y el tercero, eso es el ritmo, ¿no? Tener un buen ritmo y como dices, manejar la voz, la entonación, el ritmo y la pausa. Para todo mundo sirve, ventas, mamás de casa, comediantes, actores, pedagogos, estudiantes, conductores de programas, productores, o sea, para todo mundo. Para las amas de casa, me causa un poco de curiosidad, para las amas de casa, ¿cómo? Claro, tienen una propia historia, hay rutinas que se han escrito de amas de casa buenísimas, no tienes idea de todo lo que tienen que decir, de alguna manera el discurso escénico que tienen causa humor y con la regla y con la técnica que nosotros aplicamos que es el establecer y reventar la premisa y el remate, el sobre remate, el jalón de tapete, la regla de tres, la bola de nieve, el colvaco, o sea, toda la técnica que utilizamos hace que una amada de casa escriba un monólogo muy simpático, muy chistoso, a partir de estar en la casa con los hijos, de estar harta del marido, de estar harta de la situación o soportarle al marido ciertas cosas o con su propia personalidad. O sea, es fabuloso, de veras, temores de la risa, porque es orgánico, no es actuado, esto es muy orgánico, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Es la realidad, Leonardo, es una realidad y es tangente, ¿no? Y cuando la compartes en escena y dices, aquí estoy yo, provocando estas emociones y sensaciones que el público recibe y las acepta también porque es muy normal, es por eso un monólogo, un escrito, un stand-up, una comedia no puede ser igual a otra porque parten de la verdad y de ciertas fórmulas que el profe Julio les va mandando como estímulos para que escriban. Entonces, entre otras cosas, esto vendría siendo como la identificación de la persona que está en el escenario junto con su público, ¿no? Así es, totalmente. Correcto, haciendo empatía, haciendo un clic, ¿no? Mi verdad es esta, hay una formulita que usamos mucho que es esta de tragedia más tiempo igual a humor y en la que tú platicas cosas que te pasaron trágicas pero con el tiempo las platicas y temores de la risa. Nosotros buscamos y el profe Julio los lleva también para escarbar en esa lista que tiene de sus personalidades propias y que ahorita nos platique él de esto para que empiecen a escribir qué les gusta, qué no les gusta, qué se les hace raro, qué les molesta en su vida particular y propia. Y luego le metemos esta parte del humor y ahí es donde él los lleva por la escritura. Yo los desinhibo para que escriban con él y después los vuelvo a agarrar para dirigirlos ya escénicamente su entrada, su salida ya en el escenario. Está padrísimo. Ahorita comentaba Iván que Julio es un muy buen vendedor que vende lo que sea. Yo le quiero preguntar a Julio, si tú estuvieses en un mostrado de la central de Abasto y tienes que vender ahí, no sé, tienes que vender producto que tienes rezagado, ¿cómo entrarías en empatía y cómo irías en reír a tu cliente? No, bueno, se me ocurrieron mil cosas ahorita que lo dijiste, mil cosas así de, a ver, mire, le como yo y le como a usted, va a ver que no se va a morir. ¿Cómo muero yo? No se va a morir usted y es más barato. Mire, llévelo, llévelo. No, ¿sabes cuál es el tema? Algo que decía Iván ahorita es que tienes que ser empático con el cliente. Tienes que primero empezar a venderle bien porque si le caes mal, va y se cierra. Y cuando llegas con un cliente y empiezas a hacerle un otro chiste aplicando una técnica de comedia que la técnica de comedia manejamos, pues entonces ahí el cliente, aunque le saques una sonrisa, sabes que lo tienes en la mano. Te va a recordar siempre. Ya siempre te va a recordar, como dice Tisha. Te va a recordar o te la va a recordar, ¿no? Pero es increíble que la gente te recuerde por ciertas cosas. Yo antes de hacer comedia, vendía, yo soy Eva Preventa en una empresa grande como Oracle, etcétera, y la gente, yo le metía humor a mis slides, a mis láminas y la gente me recordaba por esas láminas y me decía, oye, tú eres el que presentó en tal lado y presentaste esta lámina y se acordaban por el chiste que había hecho y ahí, sin saberlo, yo estaba haciendo humor, estaba haciendo una sketch de comedia o un guión cómico sobre algo que tenía que vender. entonces, por ahí vi un video el día de ayer que decía, a ver, véndeme esta pluma y él decía, híjole, pues, ¿cómo se la vendo? Pero cuando se lo dan a un experto y crea empatía, le dice, te vendo esta pluma y ¿qué tiene tu pluma? Mira, a ver, escríbeme tu nombre. No tengo pluma. Ah, mira, te vendo esta pluma. O sea, creas una empatía y lo haces reír y empiezan por ser amigos. Empezamos por ser amigos. Lo que decías es muy importante. ¿Cómo rompes el currón? O sea, ese es el punto clave. ¿Cómo le dices a tu cliente, confía en mí? Todo lo que te voy a decir que hago, hace mi herramienta, hace lo que vendo, es real. ¿No? Ahorita que me decías, ¿cómo vendo mercancía rezagada? Yo me arriesgo contigo. Somos cuates. Vamos a morirnos juntos. wey, ándale, vamos, probemos, ¿no? Y cuando te vuelves chistoso, la gente va a reír contigo y después te van a buscar. Eso es seguro. Eso es seguro. Porque les caíste bien, ¿no? Muy bien. Oye, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hay entre un estandopero, un show de clown, o también meterle esa parte de la comedia? O sea, ¿qué diferencia hay? Porque he visto yo estandoperos, ¿no? Muy conocidos y unos que van iniciando. He visto shows de clowns, los strawberry clowns, que también son muy buenos. Me ha tocado verlos. Erick Morillo. Los amigos también. Y exactamente, son muy buenos y traen un show muy padre, ¿no? Es una parte muy, muy bonita. Y también me ha tocado ver comedia, ¿no? La casa de los comediantes y demás. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? Fíjate que la comedia es un gran árbol, vamos a ponerlo así, y cada uno de estos son ramas que tiene ese árbol. La verdad es que estandopcomedia es una rama nada más de la comedia. El clown es otra rama de la comedia, pero que si los juntas se hace algo súper interesante. Los estandoperos estamos muy negados a veces con que nosotros nos subimos a cara lavada, decimos cara lavada a platicar de nosotros. Nuestro material es único porque estamos hablando de nuestra vida, pero en el momento en que experimentas combinarlo con el clown y decir, ¿sabes qué? Me dejo dirigir con una persona como Iván que es increíble para dirigir y te dice, no tienes que mover la mano acá, la tienes que mover hasta aquí, tienes que hacer esto, has dado un paso, imita esto que estás diciendo. Entonces, cuando te dejas dirigir el stand-up comedy cobra magia porque le pones en la mente a la gente la imagen de lo que realmente quieres decir. El stand-up comedy es una rama, el clown es otra, la comedia, hay muchísima comedia de sketches, de teatro, de situación, hay muchísima, muchísima información en la comedia. ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Hoy está de moda el stand-up comedy, creo que está muy de moda el stand-up comedy porque es una comedia diferente, pero la comedia es increíble, la gente que cuenta chistes debe de tener toda la simpatía para imitar lo que está diciendo en el chiste porque si no, no va a caer su chiste. Es un chiste en el público. El chiste es de quien mejor lo cuenta, lo dicen por ahí, y he oído el mismo chiste con el costeño que con Platanito que con el JJ y los tres me hacen reír increíble porque tienen su propia forma de hacerte reír. Profe Iván. Julio, para cerrar el comentario con gusto le platico. El comediante es el que dice cosas chistosas y el cómico es el que hace cosas chistosas. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Tú puedes estar a cara lavada, pero también si hay una creación en este proceso creativo logras crear un personaje como los Strawberry Clowns que utilizan la técnica clown teatral, pues bueno, utilizan un montón de atrezos o props o utilería para llegar a la risa en otro formato, ¿no? a partir de un personaje ya creado. Sin embargo, el clown no es un personaje de ciertas características o forzosamente con una nariz o no, o sin una nariz, ¿no? Finalmente, convergemos en esta cuestión de hacer humor, o sea, tenga la nariz puesta o no la tengas. Si tú te pones la máscara y es una máscara, es la máscara más pequeña del mundo y tú te la pones, bueno, pues estarás a lo mejor como actor interpretando un personaje chistoso, pero no es nada más ponérsela, sino te la puedes quitar y seguir haciendo cosas chistosas o simpáticas con un decir, con un texto escrito y que es lo mejor de todo con comedia original, Leonardo, porque a lo mejor tú ves un acto de clowns, pero son puestas en escena y antiguas, ya que se han repetido y repetido. En esta ocasión lo que nosotros tratamos es de que tú escribas tu propia comedia a partir de lo que te pasa a ti, de cuál es tu realidad, de cuál es tu vivencia y habrás logrado entonces aparte de en el proceso creativo un personaje diferente, único, contestatario y propositivo, una comedia diferente. Oye, Iván, ¿hay que tomar entonces, hay que tomar clases de actuación? La actuación, fíjate que sí, es una rama, fíjate que aquí siempre se pregunta, ¿no?, si el payaso es un actor o el actor es un payaso y hay gente que dice, mira, es importante tomar clases de actuación, claro, para que sepas el trazo escénico, para que sepas niveles, energías, interpretación, perfil psicológico de un personaje, pero sobre todo nos encontramos cuando llegan actores que no podemos desinhibirlos tan fácilmente porque llegan con mucha estructura y se trata de ser orgánico. Entonces, olvidar lo aprendido para aprender que en la comedia tú sí miras a los ojos, tú sí compartes con el público a través de la mirada y el actor a veces actúa dentro de la caja negra, dentro de la tele, no te da chance de entrar. cuando un actor quiera hacer el papel de clown no le sale muy bien porque el payaso no es un papel, el clown no es un papel, es un ser. Entonces, el actor también tiene que entender que no es el papel de comediante o de clown o de payaso, sino que tiene que ser el mismo. Por eso hablamos de esta honestidad del ser, ¿no? Y entonces, es importante tomar clases de actuación, pero también es importante ser natural, ser orgánico, dejarte llevar. Oigan, hablando de las clases de actuación, también leí un poco de que ustedes han estado detrás de personajes, de interpretación, bueno, haciendo el doblaje de voz. No sé quién te va a contar un poco. Yo de chica, yo de chiquita hice algunas cosas y bueno, también dirigí mucho tiempo, tiempo doblaje. Y fíjate que este curso nace porque yo trabajé muchos años para la Casa de los Comediantes. Yo manejé la publicidad e imagen de la Casa de los Comediantes. Un beso muy grande a Amador y a Luciana que es la directora artística. Y dígate que cuando hacíamos esta parte de los palomazos, yo veía de alguna manera que uno era muy bueno contando el chiste, pero a la hora de entregarlo el chiste no era tan bueno, ¿no? Y también a mí un día me tocó ser, bueno, mucho tiempo fui anfitrión en la Casa de los Comediantes y cuando me aventaron a mí al escenario yo no sabía qué hacer, ¿no? Yo siempre estaba atrás, dirigiendo, haciendo cosas, produciendo. Entonces, ahí es cuando digo ¿qué me hace falta? Y es cuando conozco, bueno, conozco a Julio hablaba yo así, ¿verdad? Más de eso. No la callas, no la callas. Ahora no me paran. Sí, al rato va a dar, el curso lo va a dar ella sola. Lo voy a dar yo solita, ya me lo sé. Ok, aquí una pregunta, estos cursos son para todos. A mí es lo que me encanta de ustedes. Todo el mundo, todo el mundo. Para cualquiera, para cualquiera. Tenemos amas de casa, hemos tenido personas de 80 años, godines, payasos, actores, personas, cualquiera les sirve. Realmente, como te comentaba al principio, es autoconocimiento. De entrada, llegas al curso y te empiezas a conocer tú. Y durante estos tres meses te transformas. Bueno, obviamente el curso, el presencial, la idea es llevarlos a subirse al escenario, que hagan su graduación y que ahí rompan todo. Que ahí presenten con su familia, con sus amigos y con personas que no los conocen, todo lo que ellos lograron en estos tres meses. Y después de ahí, de verdad, es una noche mágica y ya de ahí la vida no vuelve a ser igual. Oye, Ponce, hemos tenido profesores de taekwondo, taqueros, panaderos, cerrajeros, jamoneros, geógrafos, psicólogos, buzos. Buzos también. Hemos tenido buzos. Y como dicen, señores de 80 años, amas de casa, por supuesto, comerciantes y políticos, políticos también, y narradores de deportes, cronistas de deportes, abogados, estilistas, gente de diversa preferencia, política, sexual, religiosa, y bueno, y deportiva. Y hasta gente que vive en la calle. Y gente que ha vivido en cajeros, en cajeros automáticos. Oye, pues está muy padre. Está muy padre. Yo creo que esto, esto que acaban de platicar ustedes, hay temas que son todavía muy delicados, ¿no? También de tratar, por ejemplo, acabas de mencionar, el tema de la religión, el tema de la política, el tema de la salud. Y me ha tocado escuchar y ver estandoperos también que juegan con estos temas, pero sí muy fuerte, ¿no? Y he escuchado alrededor de mí la gente que está, pues muy cercana en las mesas de alrededor. Pues sí se llega a molestar, Muchos se paran y se van. No aguantan. También debes de saber cómo decirlo. Aquí te enseñamos también cuál es lo políticamente correcto para decir. Ha habido alguien que dice, yo me voy a subir a decirle que por qué hay un vagón de las mujeres y por qué las mujeres son tan gachas cuando se suben al vagón de las mujeres. Dices, güey, hay mujeres en el público. No puedes decir eso. Tienes que tener un tacto para llegar a eso. Yo puedo decir, empezamos por decir cosas de nosotros. Es algo importante. Ustedes, bueno, si ya no han visto mi stand-up, ahí los invito. Pasen a YouTube. Ahí está mi especial completo. Pero empiezo diciendo, hola, ¿cómo están? Soy Julio Sandoval y soy gordo. Ahí empiezo tirándome a mí. Y empiezo hablando de mí, de los problemas de ser gordo y cuál es la solución que le doy a mi problema. Después de tirarme todo eso, yo puedo hablar de lo que sea, pero no puedo empezar agrediendo a alguien más si no me he agredido a mí mismo. La gente inconscientemente te da el permiso de hablar de lo que sea después. Ya después digo, señores con camioneta manejan ustedes muy feo, pero todo con humor y de una manera política que llegas al punto que quieres decir y la gente ahí está, te lo permite, te lo permite. Tenemos un tallereo, tenemos un tallereo, perdón, redondeando nada más esto, tenemos un tallereo donde hacemos que los alumnos con el material que ya escribieron lo hagan sin decir una sola grosería. Ese es un reto porque a veces metes unas ciertas palabritas pero dices, y si te mandan a llamar a la televisión y no puedes decir ciertas palabras y si estás en un espectáculo que puede ser para adultos pero es de una empresa familiar donde no quieren que toque ciertos temas porque hay que ser inclusivo. Entonces, hay ciertos temas que vamos a ver cómo los suavizamos, cómo los manejamos precisamente para no crear esta incomodidad en el público. Exactamente, a eso iba, las groserías estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, eran útiles o son inútiles. Yo creo que no hay palabras malas, yo nunca he sabido que una palabra le pegue a otra o la salte o la secuestre. Por eso, tenemos permitido decir todo tipo de palabras pero lo importante es saber dónde y cuándo, dónde, cuándo y dónde no, dónde nunca. Entonces, cuando tú sabes dónde estás parado, vas a tener éxito. Si tú quieres ser voluntarioso y hacer tu espectáculo exactamente igual en un show de monjas aunque es de adultos y en un show de traileros que también es de adultos, pues digo, no vas a triunfar porque hay ciertos protocolos de comportamiento, ¿no? Adaptarse. Adaptarse. Eso sí. Muy bien. Oye, pues está padrísimo, está muy padre lo que están haciendo. Nada más para concluir, ahorita que nos platiquen sus redes y contactos, todo. ¿Cómo les está yendo ahora con esto del encierro, el negocio, pues el negocio de ustedes, porque digo, evidentemente todos comemos, ¿cómo les está yendo, cómo le están haciendo para comer ahorita con esto del encierro del COVID y todo eso? Como puedes ver, yo sigo comiendo. Yo, no tengo ningún problema. No, pues, estamos haciendo los cursos en línea, ahí, Tisha, puedes platicar un poquito de cómo a la gente. Creo que los sobrevivientes son los que se adaptan a lo que hay, ¿no? Y nosotros realmente nos hemos ido, bueno, este curso lo hemos estado haciendo de todas mañanas antes en línea. Obviamente ha tenido como un fogueo ya con esto de que no estamos actualmente dando los presenciales, pero bueno, continuamos nosotros en cuanto ya pase todo lo de la contingencia a dar los presenciales nuevamente, pero los tenemos en red y además tenemos pláticas. Nosotros damos algunas pláticas a través de las videoconferencias. Vamos a tener una el próximo 18 de mayo, que es lunes, a las 7, cómo hacer empatía con las personas a través de la risa. E iniciamos, ahorita estamos en curso online y vamos a iniciar otro el 18 de, no, perdón, ahora en junio, la primera semana de junio empezamos el otro curso. Dura un mes el curso online para que vaya, no es el de ventas, no es el de ventas, empresarial, es este de cómo hacer empatía, de cómo generar comedia, ese es el que estamos haciendo ahorita en línea. Iniciamos la primera semana de junio y el 18 tenemos una plática muy, muy sabrosa, porque la de va a ser un agasajo a las pláticas, como te puedes imaginar, ¿no? Nuestras redes sociales son Curso Comedia y Clown, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí nos pueden buscar y pueden checar todo lo que estamos haciendo. Ok, muy bien, ahí son Comedia y Clown. Comedia y Clown, así es. Ahí dan informes de precios, horarios, etcétera. Sí, sí, sí. Y tenemos un número de teléfono si nos quieren contactar por el WhatsApp, que es el 5545-09-5223. Ok, perfecto. Perfecto. Pues es la imagen que me hiciste llegar. No te escuché, perdón. Ahí estoy. Es la imagen que me hiciste llegar. Exacto. Ok, a ver si la podemos subir a las redes sociales con todo gusto. Sí, claro que sí. Te mando información, te mando lo del curso que vamos a tener, la plática que tenemos el próximo lunes para que la gente se vaya sumando y nos vaya conociendo más y vean todo lo que hacemos. Muy bien. Igual, contrátenos, por favor, porque tuvimos todas las fiestas del 30 de abril y los shows y los espectáculos que tuvimos están pospuestos. Entonces, pues bueno, ahora estamos con lo de los cursos, acompañamientos, asesorías y haciendo muchísimos videos de saludos y videos cómicos y bueno, utilizando las redes sociales pues también para estar presentes. Ahí, Bobo Pelo de Escobeta, Bobo Pelo de Escobeta es nuestras redes para que las visiten. Ahí hay mucho material en YouTube también y en Facebook y bueno, pues para servirles. Ok, ahí está. Buenas, gracias. Iván, Julio. Mi suerte es arroba soyjulio13 en todas, ahí pueden ver todo el rollo. En YouTube está mi especial de comedia, un millennial de 40 completo, una hora y casi 20 minutos de comedia para que se rían un rato en esto y pues bueno, también la vamos ajeno y todo el rollo. Tenemos pancita los fines de semana. Tenemos tamales afuera de la iglesia. Tisha, tus redes sociales, Tisha. Las mías son, soy Tisha Navarro, soy como Letisha Navarro y me encuentran igual en Twitter e Instagram como Letisha Navarro. Perfecto. Perfectamente bien. Muchísimas gracias. Pues ahí está, muchas gracias por haber estado con nosotros, les deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que no sean ni la primera ni la última, ahora que ya nos podamos ver, pues a ver qué hacemos juntos, ¿no? Claro que sí. Estamos a la orden, muchísimas gracias. Gracias, Miquelito. Un beso a todos. Vámonos señores, tengan excelente, excelente día, excelente noche, excelente madrugada, si es que nos estás viendo en la madrugada y tengas muy lindos sueños porque fíjense que Comedia and Clown son serios en enseñarles el arte de hacerlos reír, señores, ¿sale? Vámonos, estos fueron los sobrevivientes aquí en Radio.mx. Bye, bye. Gracias, Soy. ¡Gracias!